Gracias. 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 una agenda que prácticamente nadie pensaba que se iba a cumplir, se consiguió completar la integración del instrumento que hacía el curso. Durante los meses de noviembre y diciembre se ha construido un éxito en una fase de testeo comercial real para que en un enero comenzara su creación. En el telescopio de Dacondos también se ha hecho una renovación experimental, una vez más un ejemplo de colaboración con la paciente en la sociedad máxima y en los servicios de investigación científica, en el que el instrumento PANI se desarrolla en colaboración de los institutos de referencia en el Instituto de Astrofísica y el retropólogo Alvaro Jairo. El proceso de comisionado de testeo comercial real finaliza con éxito en noviembre del año pasado, de manera que nos conozca el impuesto de distribución renovada en directo de la generación. Hemos incluso puesto en marcha del toque que estaba en el de susuntos. Haber más adelante por el toque de Smith, que la Agencia Espacial Europea ha dado un fuerte interés por él y de hecho hemos firmado un acuerdo de colaboración con ellos que comentaré por más adelante. Cármenes se va a repetir muchas veces durante la mañana. Es un instrumento innovador que además va a hacer una ciencia que todo el mundo va a entender. Muchas veces en la geofísica se hace cosas que a lo mejor la población en general muestran un poco teólogos en general, pero en el caso de Cármenes va a hacer algo que además es llamativo de la población. Va a buscar planetas similares a una tierra que potencialmente podrían hablar de ello. Es un instrumento de muy alta resolución, que va a ver en un rango de colores muy amplio, que es un instrumento único en el mundo. El objetivo científico va a ser que va a observar unas 300 estrellas del cielo para buscar planetas que van a tener una masa en torno a 0,5 veces la masa terrestre y 2 veces la masa terrestre. Y como digo, una zona ambiental, la zona ambiental significa que la temperatura de la superficie del planeta es que una base de entorno a 1,0,20 grados de manera incumplida de la población. Esta aproximación nunca se ha hecho hasta ahora y no se ha hecho por una institución del mundo o por un problema de utilización tecnológica. No hemos podido desarrollar ahora esa tecnología. Y esa tecnología es la tecnología. Otra de las particularidades de la Universidad de Colorado con respecto a otros observatorios profesionales es que nos vamos a proporcionar un total de 70 noches para completar ese programa. Esto nos va a generar los secretarios profesionales que están cercanos, los gerados de diferentes instituciones internacionales y no es posible dedicar tanto tiempo a un proyecto. Carabalto puede abordar proyectos de largo recorrido y conceptos de Carabalto, lo cual nos da a todos nuestros conjuntos una gran ventaja respecto a la tecnología. Carabalto es un componente de la tecnología y de la ciencia en la lucha, donde hay que destacar, por supuesto, la participación que ha tenido el Instituto de Autofísica, con el Departamento y con el Departamento de la Ciencia más adelante, que ha desarrollado uno de los dos brazos que, jurógicamente, resulta un programa más complejo, se ha desarrollado prácticamente íntegramente que nada. Hemos recibido cierto apoyo por el económico, parece insumible, por el hecho de que Carabalto, que está en Andalucía, podemos beneficiarlo del 80% de la financiación que viene de Europa. El coste total del instrumento ha sido de ronda los 7 millones de euros, en donde no se cuenta el capital humano. Y todo esto supone un liderazgo internacional de la democracia. Es decir, ahora ya podemos hablar de tú a tú a instituciones que tienen un largo recorrido con el portavoz del Instituto de Autofísica. Pero Carabalto ha sido desarrollado por un total de 11 instituciones, de 11 grupos o instituciones, los cuales no tengo aquí. Hoy nos acompaña el investigador principal del proyecto de Asquirembach, que pertenece al Andalucía. Aquí están una de las instituciones, y quiero mencionar que, bueno, que el programa ha participado, algo más de 130 personas de científicos y tecnólogos, el cual el reto ha sido bastante. Algunas imágenes de cómo se ve cámaras, tanto, no sé, claro, el observatorio como la ubicación que vemos en situ. Y, como he dicho antes, bueno, pues, el observatorio de Carabalto no son las cámaras, también se ha renovado la implementación en el 2.2, por ejemplo, la cámara de gran campo PAN, que es una cámara infrarroja. ¿Gran campo qué significa? Por tanto, por lo que guía, el campo total de la humanidad. Eso, pues, para los físicos, es muy importante porque nos permite hacer necesidad de programas científicos, que solo se podría hacer si tenemos en esta cámara donde la parte del cielo que guía es en la misma. Ese instrumento ya está en funcionamiento y se ofrece de manera rutinaria para los campos. Me gusta mucho la simpareza de Osetino, porque es un tipo de grado de conformación que tiene la plantilla, y, sobre todo, lo insinferenciado de que está la plantilla con el observatorio. Bueno, a pesar de las dificultades que hemos sucedido, que ha sido muchas, pero este trabajo es, sobre todo, vocacional, y eso lo se muestra con este dispositivo. Esta dispositiva representa la proporción de tiempo perdido como consecuencia de problemas técnicos en alguno de los teletropios. En el caso del 2.2, la proporción de tiempo perdido fue sobre el 8% de los resultados para el 2011, y, en el caso de este telescopio, la proporción de tiempo fue del 2.2. Me atrevo a decir que hay pocos centros tecnológicos en el mundo que puedan presumir el 8%. E, insisto, los más difíciles de saber, como muchos de pocas. Pero hemos hecho muchas más cosas. Hemos establecido, durante el 2015, nuevo acuerdo de colaboración con las universidades extranjeras, por ejemplo, como la de Medellín, que tiene un fuerte interés en que adquirir tiempo de observación en el telescopio del 2.2. También hemos establecido un nuevo acuerdo de colaboración con los observatorios de Marís, que desarrolla el proyecto de orientación que prueban en los telescopios de aquí, de los observatorios de potencial, por ejemplo. Han usado un total de 45 noches en el 2.2 para aprobar su habitación. Estamos muy integrados en la red del TECOM, una red internacional de países que no tienen telescopios, pero que mediante esta red pueden tener acceso a noche de observación. Somos la IGDS con la mayor campana de vacío de todo el grupo del occidental. La campana de vacío es una campana enorme que utilizamos para renovar la capa del mini que tiene los espejos. Esto se utiliza actualmente para misiones secuenciales, para otros observatorios, porque no se puede hacer en otro sitio, como es una porción de tamaño. E incluso, bueno, somos de interés por la productora cinematográfica, y esto solo hace una semana, pues finalizó el rodaje de una película, de una productora italiana, que se llama Ito Inquícola, y que ha dado todo por el papel de Área 51. Pero bueno, para nosotros es un orgullo que el productora cinematográfica con lo que dicen lo fantástico escenario que tenemos aquí para el rodaje de su proyecto. Como he dicho antes, el pedacopio Smith ha sido también un hito bastante importante durante el 2015. Esta instalación fue el desuso del año 2003, pero la instalación fue un fuerte interés por esta instalación. Entonces, el 15 de septiembre del año pasado se dio un acuerdo de colaboración entre el observatorio y la Agencia Espacial Europea, en el que la Agencia Espacial Europea utiliza de manera exclusiva ese pedacopio para la búsqueda de materiales de objetos potencialmente peligrosos para la tierra. Además, ese acuerdo nos ayuda a mantener económicamente esta instalación. Incluso, el interés por parte de la Agencia va creciendo, aunque, de hecho, ha mostrado ya cierto interés por la construcción de un instrumento específico para ese pedacopio. Y, además, estamos muy involucrados con la información y la divulgación. Desde el año 2007 venimos acogiendo, en total, cuatro o seis universidades, en el que los alumnos pueden hacer prácticas para sus trabajos de maestres en nuestro telescopio. Y estamos trabajando en la actualidad en un acuerdo de colaboración con la Universidad de Andería, con la Universidad de Granada, para tutelar prácticas de empresas y también proyectos de fin de grado. También tenemos acuerdos de colaboración con la Universidad de Huelva, en la que, el año pasado, se encontró un sistema de detección de bólidos, que están constantemente vigilando el cielo y que han tenido un enorme impacto en la población en general. A lo largo de este año, por fin hemos podido comentar con la actividad de divulgación, que tenemos abierto las visitas al centro, la cual ha suscitado un enorme interés. Llegamos un mes y ya hemos acogido a más de 600 personas en solo un mes. Y también estamos ofreciendo un paquete muy ambicioso, en el que la gente normal puede quedarse a dormir durante una noche muy completa. No hay que olvidar que nuestra actividad principal es la actividad científica, pero queremos compatibilizarla con que la gente normal pueda disfrutar de una noche en un observatorio profesional, mirando también el tema del centro propio. Queremos poner en marcha también el curso de formación y colaboración con la Universidad de Andaluza, y todo esto está causando un enorme interés nacional e internacional en cuanto al mundo. A modo de concursos de la charla, puedo decir que, a la altura, la fecha de hoy pone una expectación avanzada de optimista generación que coloca Andalucía a la vanguardia del poder mundial. Y todo esto se debe, por supuesto, al trabajo de nuestros socios, tanto CSIC como Pachizán. Es un observatorio capaz de ofrecer a la comunidad científica grandes cantidades de tiempo para proyectos exclusivos, cosa que otros observatorios no pueden hacer. Vuelvo a reiterar que nuestra plantilla está muy bien entrenada y, sobre todo, muy bien sintonizada con la licencia. Y nuestro esfuerzo, como han podido ver, por lo solo el mar de dos puntos de vista tecnológico, sino también del punto de vista legislativo. Muchas gracias.